Sinceramente nos ha llenado las expectativas que teníamos, porque tenemos la fe y la confianza de lo que nos ha hecho el ministro, su comitiva, eso se va a cumplir. Yo hablé, la primera necesidad que tenemos es el agua. Y el señor ministro se ha comprometido, va a tomar en cuenta todo esto, va a dar cartas en el asunto para cumplir. Como repito, nosotros estamos muy confiados, conocemos al señor Vicente, ha sido trabajador de Petro Perú y al señor ministro también, yo también he sido trabajador de Petro Perú, es por eso que nos unimos de una gran amistad, por conocernos y sabemos que el peruano sí puede administrar bien los otros petroleros. Muchas gracias. Ministerio de Energía y Minas. Punche Perú, Gobierno del Perú.